El Clube Ayacuá Estamos haciendo comida, estamos renovando un poco lo que es la conserjería, estamos empezando a hacer desayuno en lo que es la mañana, meriendas, viste que tenemos una escuela ahí a mitad de cuadra, y bueno, estamos enfocados en eso ahora. ¿El horario que tenés abierto? A la mañana estamos abriendo a las 8 de la mañana, a 2 y media, a 1, y después de 4 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche. Claro, depende del día también. Depende del día, eso del día lo vamos manejando. Ahora vienen los días fríos, ¿no? Ahora vienen los días fríos, también estamos por ver si podemos sumar algún menú, viste, como para los viajantes, proveedores que vienen de afuera, que tengan un lugar donde ir a comer. Claro. El club es un club muy lindo, muy grande, tiene un lugar para hacer bailes afuera también, si querés, pero ahora obviamente por un tema climático se hacen adentro, ¿no? Sí, sí, ahora empezamos a hacer bailes nosotros, somos nuevos en esto, y empezamos a hacer los bailes adentro. Nada, estamos ahora para el 20 de mayo, tenemos un baile, ya hicimos uno, nos fue bien, gracias a Dios, y ahora tenemos otro baile para el 20 de mayo, que está Laura Espenel y Mati Vano, una banda de San Antonio de Arenda. Ajá. ¿El valor de las entradas? La entrada la estamos vendiendo a 800 pesos, las anticipadas, y en puerta a 1000. 1000 pesos. El que te está viendo o escuchando que quiere ir, tiene algún número para comunicarse. Sí, tenemos dos números de teléfono, es 2478-49-9749 y 2478-57-53-23. Esos son los contactos nuestros. El baile que estuvo cantando Laura, el primero, ¿no lo organizaste vos? No, no, yo en el S.O.L. no participé. Sí, en el siguiente. Yo participé en el siguiente que traje al Tigre Goro y Los Soñadores, y ahora estoy haciendo este baile. Está bien. Y ya la idea es hacer uno por mes, uno cada 40 días. Sí, la idea mía es hacer un baile por mes, para ver cómo no funciona, y también apuntaba a hacer un baile todos los domingos, de 11 de la noche a 3 de la mañana. Pero bueno, eso lo dirá decir la gente. Claro. Ya los domingos más complicados porque el lunes se trabaja. El lunes se trabaja, pero viste que supo ver un baile acá en la ciudad vecina, que era los domingos de 11 de la noche a 3 de la mañana. Claro. Es cuestión de probar, por ahí te va bien, ¿no? Claro, que no prueba, viste. Claro. Es así. Y los grupos por ahí que vienen tienen que entender también que... Claro, esto es como que yo digo que llevamos todo de la mano, si nos llevamos todo, es bien para todo. Claro. Porque si vos, si no te va bien, no lo haces, y ellos no trabajan tampoco. Claro, exactamente, es así. Pero bueno, eso uno le puede poner todas las pilas, pero lo que decide es la gente. Claro. Sí, porque es así. ¿Y en la cantina, lo de siempre? En la cantina sí, tenemos lo de siempre, tenemos una mesa dulce, tenemos, no sé, tenemos pasta frola, pasteles, tortas, es baile, no es boliche, es baile. Y después tenemos lo que es choripanes, hamburguesas, empanadas, y después, bueno, bebidas, todo lo que se consume en el baile. Sí, sí, cerveza, ferné, gancia, whisky, champagne, todo lo que tenga alcohol. Nosotros del Tigre Goro no nos enteramos, pero en el primero que cantó la obra fuimos. Sí. Estaba llenísimo el club. Sí, con el Tigre Goro nos fue muy bien, gracias a Dios nos fue muy bien, a pesar que los comentarios eran que el baile yo lo suspendía. Nos fue muy bien. Y bueno, yo creo que la gente sabe elegir. Es una lástima que en una ciudad vecina a veces tengamos estos inconvenientes de que me quieran hacer quedar mal como que yo suspendo el baile cuando yo lo suspendo. Y bueno, ahora con la obra también nos está como pasando lo mismo, que está el rumor de que yo lo suspendo el baile y la verdad que yo no suspendo nada. Es una lástima que sea ese rumor, que me quieran, no sé, como opacar el baile a mí cuando no es así. Porque tenemos que trabajar todos, todos tenemos derecho a trabajar. Claro. Entonces sería una lástima que pasen estas cosas. Está confirmado que obviamente el baile se hace. No se suspende por nada. Es más, estamos sorteando entradas también, que después te voy a dejar la entrada a vos. En nuestra página de Facebook también, en la de Instagram también, que es Alejo Herrera, tenemos la publicación, que es compartir la publicación. Estiquitar a tres amigos, suertear por participar por dos entradas. Bien. Así que bueno, estamos con todas las pilas ahí. Está bien. ¿Y es abierto para el que quiera ir? O sea, no... Sí, no hay límite de edad, está abierto para todo el mundo. Y bueno, lo esperamos ahí, a ver cómo nos va. Alejo, y obviamente te fue bien el primero, ¿por qué no pensar que te trae mejor que el segundo? Sí. Que el primero, el segundo. Yo siempre dije que si el primero nos va bien, si yo le decía a mi señora que si a mí el primero me iba bien, a mí me daba hincapié para ser otro. Gracias a Dios me fue bien, y yo creo que este nos va a ir mejor, y el tercero va a ser mejor, y lo vamos a ir llevando a que nos vaya bien siempre. Uno es lo que apunta a que le vaya bien, ¿entendés? Y que más que nada que le vaya bien, yo es lo que apunto a que la gente esté conforme. A mí es lo que me importa a la gente. Que la gente esté conforme, yo escucho cualquier comentario, cualquier propuesta. Yo escucho todo, porque todo suma. Y la idea es que sea algo para que la gente que viene, se vayan conforme, que les guste a ellos. Después vuelven, ¿no? Después vuelven, viste, que se va conforme y vuelven. Entonces, bueno, estamos apuntando a eso. ¿Te gustó las instalaciones del club? No solo la conserjería, como te decía, el patio. Sí, la verdad que está muy lindo. Nosotros, bueno, ahora ya se nos viene el frío, pero es un club muy lindo, muy cuidado, siempre estuvo cuidado. Entonces, tratamos de mantener eso. Invitamos a toda la gente que se rima con ese club. Nosotros, deporte no tenemos. Estamos arreglando la cancha de fútbol, viste, para hacer fútbol. Lo que tenemos es bochas, que la gente viene, mucha gente a jugar a bochas. Yo organizo torneos, entonces me viene gente de Arrecife, Salto, Varadero, Perramino, Carmen de Areco. Vienen de todos lados a jugar a la bocha. Entonces, es lindo que siga este deporte, que no se termine. Y bueno, yo apunto a esto, a lo que es la bocha. Pero también estamos haciendo lo que es la cancha de fútbol. Después, para verano, tenemos un patio con un escenario. La idea de hacer un patio cervecero es ir llevándolo a remodelar un poco y que la gente tenga un lugar cómodo donde está. Ese patio es fantástico, ¿no? Bien arregladito. Sí, ese patio es espectacular, tener el escenario. Es un patio que ya no queda, es como un patio tradicional, viste, que se conserva en lo que fue. Y bueno, eso es lo que lo hace lindo. Vos sabés que la cancha de fútbol está atrás, tenía tribunas, hubo un momento que estaba muy bien arreglada. Se gastaba siempre el césped en el medio. Cuando se paraba la cancha, que el césped cubría toda la cancha, se hacían torneos lindos de fútbol. Sí, sí. Sí, nosotros el otro día le cortamos el pasto, gracias al presidente de la Loma, al presidente de la Torrecito, pudimos cortar el pasto. Y bueno, ahora como que se creció un poco, pero la estamos arreglando, la llevamos ahí. Pero sí, la idea es volver a arreglarla. Es una lástima que se haya abandonado, no sé cuáles fueron los motivos que se abandonó esa cancha. Pero tiene todo, tiene luces, tiene las redes, tiene todo, está impecable la cancha. Solamente le falta un poco de cariño y bueno, hacerlo funcionando la vuelta. Claro, pero cariño, ustedes le van a poner, ¿no? Sí, siempre está del lado que uno, las ganas que uno tenga. Yo siempre dije eso, si uno tiene ganas de hacer cosas, las va a hacer. Si sos conformista, te vas a quedar ahí un poquito, ¿no? Sí, y va a durar poco también. Y va a durar poco. La idea es que el club reviva, que vuelva a hacer lo que en algún momento fue, ¿no? Ya, te voy a decir una pavada, pero ya poner las mesas afuera, ya cambia. Ya suma. ¿Viste? ¿Vos pasás por ahí o hay gente afuera? Suma bastante, ¿viste? Tener una mesita afuera, dos, la gente ya le cambia la vista del club. Entonces, bueno, vamos a ver si lo pintamos, si le damos un poco más de vida, si lo remodelamos. El tema del menú, puede ir cualquiera, por más que no sea socio. Sí, no, la idea es que vaya todo el mundo, ¿entendés? Nosotros los invitamos a hacerse socio, pero bueno, la idea es que vayan todos y, bueno, después del tiempo te llevas a hacerse socio. Yo siempre dije, el club lo hacemos los socios, y bueno, pero para que haya socio tiene que venir la gente. Por supuesto. Entonces, nosotros les brindamos el servicio, que vengan, tienen el pool, tienen una sala para jugar a los naipes, una sala de partas. No se juega por plata, nada, es una sala para jugar a las cartas, para que estén tranquilos, porque quiere estar tomando algo, mirando a tele, está tomando algo, mirando a tele. Quiere jugar al pool, jugar al pool. Si quiere jugar a las cartas, juega a las cartas. Son todos sectores divididos, las bochas aparte. Entonces los invitamos a que vengan a conocer el club, a que se den una vuelta, que vengan, que estamos con mis señores y que, nada, tenemos la mejor exposición para que vengan todo el mundo. ¿Y aquí la alejo para cumpleaños también? Sí, hay dos salones. Eso yo ya no lo manejo, eso ya no manejo la comisión, pero se aquí da el salón grande, donde yo hago los bailes. Y después se aquí da un salón chiquito, donde hay una sala de taekwondo, que tiene una parrilla, tiene tablones, tiene sillas, mesas, para eventos también de cumpleaños chicos y esas cosas. Bueno, es importante también porque van conociendo el club, aquellos que no lo conocen, ¿no? Claro, sí, hay una idea que la gente se rime y que lo conozca, viste, que venga a verlo, que las puertas del club están abiertas para todo el mundo. Están todos invitados. ¿Alejo algún número de teléfono para que se puedan contactar con vos? 2-4-7-8-4-9-9-7-4-9. Fácil, 4-9-9-7-4-9. Sí, ese es mi número de teléfono. Bien, te pueden llamar, preguntar por el menú, lo que sea. Me llaman, me mandan mensajes, me preguntan, nosotros estamos ahí para contestar y estamos para tener. Está bien. ¿Alejo, querés agregar algo más que no te haya preguntado? No, no creo que está todo. Está todo. ¿Recordemos la fecha del baile? 20 de mayo, 11.30 horas. 23.30 horas. Estamos esperando con las puertas abiertas y las esperamos todo el mundo. Bueno, y la semana que viene vamos a tener a Laura acá, tocando y cantando en vivo. Laura es amiga nuestra, canta muy bien. Y creo que Matías. Y Matías también. Matías también. Son dos buenas que la vienen rompiendo y yo espero el apoyo de la gente para poder hacerlos crecer. Porque la idea es que tengamos nosotros acá en el pueblo nuestro, los artistas, que podamos hacer cosas con nuestros artistas. Que no tengamos que buscar gente de afuera para poder hacer algo lindo. Que con gente de acá podemos hacer mucho. Totalmente de acuerdo. Así es. Alijo, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias.